Señor Abandería Nárvarez, Vicepresidenta, señores venidores, licenciado Nelson Freyes, licenciado Julio Martínez, licenciado Gil Antonio Peña, señor Julio Peña, doctora Silenia Guzmán, honorable secretaria, licenciado Jair Freyes y a todo ese público distinguido que en el día de hoy nos acompaña en esta gran sesión y como no también a los miembros de la prensa que en el día de hoy nos acompaña. El primero, debemos informar que el municipio en cuanto al sistema de monitoreo de la administración pública, que es un sistema donde esas instituciones gubernamentales le dan seguimiento a las ejecutorias del ayuntamiento, siguen incrementos y en la actualidad, en el día de hoy, nuestro ayuntamiento tiene una puntuación de nivel de cumplimiento de un 74.21 y de 96 ayuntamientos que están siendo evaluados, nosotros no estamos en la posición número 30. Número 30. Hay que señalar que nosotros cuando recibimos en agosto teníamos una puntuación de 52 puntos y que con el trabajo encomiable del Comité de Calidad y los esfuerzos que hemos venido realizando, pues ya el nivel de cumplimiento lo tenemos en 74.21, que de manera sostenible ha ido incrementándose y que esperamos a que siga hasta alcanzar los primeros lugares en el arranque que se está midiendo. En otro sentido, nosotros el día 9 de noviembre, conjuntamente con un equipo de este ayuntamiento participamos en un taller de capacitación en el Ayuntamiento de Santiago sobre presupuesto participativo municipal que organizó la Federación Dominicana de Municipios. Asimismo, el día 15 del mes del mes pasado de noviembre, en este ayuntamiento desarrollamos una reunión, la Fundación Local, la Fundación Alemana Ecoselva, la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, Pedro Enrique Jureña, perdón, y el ayuntamiento con el Comité de Calidad, los reedores y algunos actores sociales, donde se habló del plan de desarrollo del municipio de Villa González, y también se habló del tema de la solución del manejo y disposición final de los residuos sólidos. Es decir que seguimos buscando alternativas para mejorar este sistema de recolección y disposición final de los residuos sólidos y de valorizarlos. Los residuos sólidos son una industria cuando se manejan con el criterio empresarial que deja mucho dinero y la intención de nosotros es que aquí en Villa González se pueda desarrollar un sistema que nos beneficie a todos, beneficie a los empleados, beneficie al ayuntamiento y beneficie a la sociedad en términos generales. También, el 24 de noviembre, ustedes saben que se está desarrollando el proceso de presupuesto participativo que tiene diversas etapas, que cada etapa tiene sus pasos y que en Villa González hemos rescatado lo que es la participación de la sociedad en la gestión municipal. Hay que recordar que este municipio fue el primero del país en realizar presupuesto participativo, que lo promovimos a nivel nacional, a nivel internacional y que luego el Congreso lo convirtió es obligatorio para que cada ayuntamiento y cada Junta del Distrito Municipal lo desarrollen. Nosotros, en ese sistema de monitoreo de la administración pública, en ese proceso participativo, teníamos cero. Gracias a Dios, gracias a Dios y a ese equipo técnico que se ha pagado, pues desde el año, desde el mismo proceso del año pasado, ya el ayuntamiento tiene cien. O sea, en esa parte, se ha medido y está medido y tenemos cien. Esa apuntación. Es decir que Villa González de nuevo volvió a retomar la participación y ese indicador que lo recibimos con cero ya está en cien. En ese mismo orden, pues aquí el 24, el equipo técnico y nosotros realizamos el encuentro de negociación con los delegados y delegadas que fueron seleccionados durante el proceso de consulta. Y que el día primero de diciembre se realizó el camino abierto, donde este honorable consejo, conjuntamente con los delegados y las organizaciones sociales, pues aprobaron el plan de inversión que se había priorizado en ese proceso durante la consulta que se había realizado. Entonces, esa parte y este año también el proceso marcha muy bien y la mayoría de los pasos y las diferentes etapas han sido cumplidos. Por otra parte, el 27 de noviembre participamos en Santiago en una reunión del 911, donde se nos convocó a nosotros, al cuerpo bombero y a los actores fundamentales. Ahí se nos informó de que este sistema que ya han comenzado a llegar algunos equipos, camiones, camionetas, de la policía, motores, motocicletas, faltan otros equipos, no se ha iniciado de manera formal y que nos informaban en esa reunión de que en el transcurso del mes de diciembre o a principio de enero, ya de manera formal, este sistema se iba a ejecutar en el municipio de Buenos Aires. Conocemos que el sistema 911 es un sistema de atender a la emergencia de la ciudadanía y la seguridad de la ciudadanía que implementa el gobierno central a través del Ministerio de la Presidencia y donde intervienen diversas agencias del Estado, del gobierno. Interviene la Policía Nacional, interviene la MED, también el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud Pública y los ayuntamientos a través del puerto de los venos. Cada institución de esa, pues, tiene sus lineamientos. Uno recibe, por ejemplo, la Policía Nacional recibe su lineamiento del jefe de la policía, la MED del jefe de la MED y así sucesivamente. Con esto quiero aclarar que no es un sistema que depende totalmente de este ayuntamiento. Y que cada institución tiene su rol y tiene su compromiso que jugar. Y que funciona, que funciona, se produce una emergencia y la ciudadanía o parte de los actores del 911 llama, la central está en Santiago y desde la central, a través de la radio, por las vías de comunicación, llaman a la agencia responsable de atender esa emergencia. Por ejemplo, la policía tiene que ver casi con todas las emergencias. Si hay un accidente, va la MED, va la Comisión de Obras Públicas, va la Policía Nacional. Si se presenta un incendio, va el cuerpo de bomberos. Muchas veces los bomberos, cuando ocurrió un accidente en la autopista, ustedes oían que los bomberos salían a Socorre. Ya en este caso, las atribuciones, si es una ambulancia, la atribución la tiene el Ministerio de Salud Pública. Aunque las ambulancias están ahí, en lo que es el cuerpo de bomberos, y los vehículos de la MED, no es que ellos reciben instrucciones de los bomberos. Es que están usando ese espacio para parquearse y la cadena de información, ellos la reciben desde la central. Y reciben las instrucciones y reciben sus lineamientos desde las instituciones a las cuales ellos pertenecen. En el caso de los bomberos, si hay un accidente en la autopista y hay algún material peligroso que se riegue, por ejemplo, gasolina, gas, entonces ahí llaman al cuerpo de bomberos. Si hay un accidente y se quedan expresados en un vehículo por ejemplo, ciudadanos, dice ese vehículo. Pero ya cuando es un accidente, donde se requiere una ambulancia, la atribución la tiene el Ministerio de Salud Pública con las ambulancias que tiene. Nosotros tendremos una ambulancia que ya no estará para el 911, ahí en los bomberos, que servirá para dar servicios personales a quien lo solicite, pero en ningún momento para la ser emergencia de nuevos nombres. Esta atribución la tiene el Ministerio de Salud Pública. Entonces, este sistema nosotros esperamos pues que cuando se implemente traerá sus resultados positivos para la sociedad en términos general y nosotros estamos deseosos ya de que se inicie porque hay que controlar el tránsito del municipio, hay que atender la alta tasa de delincuencia que hay y con la asignación de más policías, con la asignación de más equipos, nosotros entendemos que ese sistema, que esas problemáticas van a mejorar aquí en el municipio de Villa González. ...en acta, desde los días 28, 29 y 30 participando en la Asamblea General de la Federación Dominicana de Municipios que se celebró en un hotel del este de Bában y que también ahí mismo se desarrolló la Asamblea Anual de Municipios que es la que aprueba el presupuesto anual de la Liga Municipal Dominicana. ...a una reunión por el programa especial de la Presidencia y el programa Dominicana Limpia. Ustedes saben que en principio ese programa se inició y solo fueron incluidos algunos de los ayuntamientos, pero venían seis y que ahora a partir de enero van a ser incluidos 40 ayuntamientos más. ...tomando como criterio que los ayuntamientos que tuviéramos más de 70% de niveles de ejecución sartimatoria de cumplimiento, ...pues pasaría al programa Dominicana Limpia a partir de enero. ...y en ese... ...en ese... ...en ese sentido hay 40 ayuntamientos más y a partir de enero vamos a recibir los beneficios de ese importante programa de gobiernos en la Comunicación. ...nosotros continuamos con el programa permanente de bacheo de las diferentes calles del municipio, el programa permanente de reparación de acera, de madera, de contenes, de baches que hay en las calles de Villa de Usables. ...y además en esta semana hicimos un bacheo, un suelo cemento, en la calle de Tabanón y en la calle de los Tubos. ...se hizo de esa manera, compramos 50 fundas de cemento, buscamos materiales y se taparon de manera provisional los hoyos de esa copia, ...porque ya en este año no tenemos más posibilidad de comprar asfalto. ...pero hemos comprado mucho asfalto para el programa de bacheo, no hemos recibido ningún tipo de ayuda... ...y ustedes saben que un camión de asfalto de 15 metros cúbicos nos sale con su aplicación de 150 mil pesos... ...y que en cualquier tramito, dos, tres hoyos, de eso que no ha hecho por asfalto, se va a un camión... ...y ya la capacidad económica de nosotros para este año está agotada. ...nosotros esperamos pues que tanto la carretera de los Tubos como la de Tabanón, pues... ...la es el que en su artículo 63, que la ausencia temporal del síndico... ...fuera del país por más de 72 horas, deberán ser autorizadas por el Consejo Municipal. Entonces a finales de diciembre, yo atendiendo a asuntos familiares, me voy a ausentar por 10 días... ...y necesito que cumpliendo con ese requisito de la ley, pues este honorable consejo nos autorice a salir del país por 10 días a finales de este mes de diciembre. Gracias. Gracias. Gracias.